¿Libertad para ser libres a qué se refiere? ¡Bien! Finalmente me han preguntado. Libertad para ser libres es una de las frases que para mí es más importante en mi función doble o triple como izquierdista, como socialdemócrata y como enemigo del marxismo. En 1919 un señor llamado Fernando de los Ríos fue representando al Partido Socialista Obrero Español a Moscú convocados por Vladimir Ilyich Ulyanov Lenin quien había formado la tercera internacional, la tercera internacional comunista y la propuesta de Lenin era que todos los partidos comunistas siguieran su liderazgo. Es decir, la Unión Soviética sería la punta de lanza de todos los movimientos revolucionarios socialistas y comunistas del mundo. Los socialistas españoles siempre habían sido un poco raritos. Obviamente había gente tremendamente ortodoxa con el comunismo y lo que dijera Lenin iba a misa por paradójico que pueda sonar esto pero Pablo Iglesias, el de verdad Pablo Iglesias Posse el fundador del Partido Socialista Obrero Español siempre tenía detrás una idea de que la democracia era el camino y la libertad era lo fundamental y esto ya no gustaba tanto en los terrenos de la ortodoxia. Entonces, ante esta convocatoria de Lenin y dado que el Partido Socialista todavía tenía ideas marxistas o un principio de análisis de la realidad a partir del marxismo Fernando de los Ríos fue enviado como representante del Partido Socialista Obrero Español a Moscú y allí se entrevistó con Vladimir Lenin y Lenin le estuvo explicando qué es lo que iban a hacer, cuáles serán los proyectos cómo era el programa para la implantación del comunismo en todo el mundo para la liberación del proletariado, etcétera, etcétera y ponía como ejemplo lo que había logrado la Unión Soviética en los dos años desde el triunfo de la revolución en los tres años desde el triunfo de la revolución de 1917 a la revolución de octubre antes fue la revolución de febrero y entonces de los Ríos que había estado viendo lo que pasaba en la calle le preguntó a Lenin bueno, y la libertad ¿para cuándo? cuando hablamos de dictadura del proletariado y todo esto esto se supone que tiene un límite ¿la libertad para cuándo? la libertad del pueblo soviético la libertad de todos aquellos que implantan el comunismo marxista y Lenin le miró extrañado o eso dice la leyenda y me gusta mucho y le dijo ¿libertad para qué? o sea, si vamos a resolver los problemas del proletariado si les vamos a dar de comer si les vamos a dar un trabajo seguro si les vamos a dar vivienda ¿para qué quieren ser libres? ¿libertad para qué? entonces de los Ríos le dijo libertad para ser libres porque sin libertad que te den de comer tres veces al día no funciona cosa que han descubierto muchos tiranos a lo largo de la historia y los esclavistas entonces de los Ríos regresó a España le comunicó los resultados de sus gestiones a Pablo Iglesias Pose y Pablo Iglesias decidió que el Partido Socialista Obrero Español no entraría en la tercera internacional la internacional comunista a partir de esto los más ortodoxos del Partido Socialista Obrero Español se separaron y formaron en 1920 el Partido Comunista Español el Partido Comunista Español es un desprendimiento extremista del Partido Socialista Obrero Español y lo sigue siendo hasta el día de hoy te respondí a tu pregunta ¡Suscríbete al canal!